Danos tu luz, Papa Francisco Siembra esperanza, somos tu pueblo Como un pastor, de este rebaño Que la palabra siempre oriente en mí la fe Mata este miedo, y saca lo mundano Que me enferma, Jesús dame el coraje Eleva mi alma Con Francisco alegre, tu evangelio anunciaré Francisco de los pobres Queremos ya vivir sin odio y sin maldad Francisco de los pobres Gracias por llegar a mi país Enseñanos esa sonrisa A ser un niño, con tu ternura Guíanos hoy, por buen camino A desterrar cualquier intento de discordia Te prometemos, divulgar la voz del evangelio Conoces nuestras penas, buen hermano Estamos tan contentos de que vos estés aquí Francisco de los pobres Queremos ya vivir sin odio y sin maldad Francisco de los pobres Felices por Bolivia estás aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video